Tal vez necesites nuevas lecciones, repite conmigo Hakuna Matata ¿Qué? Hakuna Matata, no te angusties Hakuna Matata, una forma de ser Hakuna Matata, nada que temer Sin preocuparse, es como hay que vivir A vivir así, yo aquí aprendí Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas Es cierto, Pumba, por ejemplo Cuando un joven era él ¿Cuánto joven era yo? Muy bien Gracias Sintió que su aroma le dio mucha fama Vació la sabana después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos el viento se los llevó ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia Sin nombre no te queda Y mucho sufrió ¡Ay, cómo sufrió! Cada vez que yo ¡Pumba! No enfrente de los niños Perdón Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir Sí, canpa A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Bienvenido a nuestro humilde hogar ¿Viven aquí? Vivimos donde queremos Sí, y vivimos como queremos Es hermoso ¡Qué hambre! Me gustaría comerme una cebra entera Se acabaron las cebras ¿Hay antilopes? No ¿Pótamos? No Mira, chicos Si vives como nosotros Comerás como nosotros ¡Mira! Aquí parece que hay bocadillos ricos ¿Qué es eso? Gusanos ¿Qué otra cosa? ¡Uy, qué asco! Sabe a pollo Viscosos, pero sabrosos Son manjares poco comunes Como maní Con un jugo giga especial ¡Te van a encantar! Te digo, chicos Es la gran vida No hay reglas Ni responsabilidades ¡Uy! Los rellenos de crema verde Y lo mejor de todo Sin angustias ¿Qué dices? Está bien Hakuno Matata Viscosos Pero sabrosos Eso es Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata 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 ¡Gracias!